El informe que me dio regal el otro día, quiere emular a Bendita, al final terminaba defendiendo a Bendita ella, ¿qué pretenderá que con informes míos de 15 minutos va a medir como Bendita? No papi, aunque diga vos, Ángela Lirena, que vivo hablando de ustedes, les está yendo para el orto, tenés que volver a intrusos. Y lo mejor que haces, o dejar un poco la política y el kirchnerismo, muy zurdo los dos, la gente no te va a mirar, igual te voy a decir una cosa, seguirme pegando con la vacuna, más demagogia, porque tengo plata, porque yo no me vacuné, vacuné a mi vieja, no hice turismo de vacunación, y defendí un sistema donde ya los chicos de 16 años lo están vacunando desde enero a abril que yo estuve, y acá, el otro día Juan Avial le dijo que ni en 3 años, nos vacunan, creo que ni en 10 años nos van a vacunar a este paso, desastre, y vos me querés tirar la gente en contra, ay, porque ella tiene plata, porque yo fui a Miami, mirá, fui con la mía, no soy política, no recibo sobres, soy honesta, mi marido también, pago mis impuestos, estoy al día, laburo y con mi labura, se me canta la carompa, la verdad, y vos querés decir, ay, se vacunó, porque tiene plata, vos también tenés plata, estoy al, vos también vas a Miami, estoy al, vos también. Vos te has sacado fotos con la niña Loli en barcos, en Positano, o en donde, o en Venecia, con tapado Chanel de 10 mil dólares, tenía la piba puesta, así que no me tires la guita encima, Ray, no me jodas. Ahora te hace un zurdo con Ángela Lerena, otra, que ganó, guita, costa el kirchnerismo, bueno, me hagan hablar, pues ahora soy más violenta, voy a ser un emprendedor, pues soy tan grosa que hago emprendedores a las 6 de la mañana.